Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcovas. Que se oye susurrando el besos de trova. Que anda combinando las preguntas locas. Que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos. Que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza. ¿Será, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca te entra. Que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meretrices. Y todos los bandidos y desvalidos. En todos sus sentidos. ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca te entra. Que no tiene censura y nunca te entra. Ni le falta sentido. ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final. Porque no tiene caso volver a rodar. Por la falta de juicio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que dura el profeta, canta el poeta. Y están gritando en la maqueta. ¿O qué será? ¿Por qué será? Que me despierta por la noche. Y me hace temblar, me hace llorar. ¿Por qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta, tocar tres veces. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Está suspirando por las alcobas. Y susurrándome sus detrobas. Confía a escuchar. Desde el YouTube, DJ Oscar. El nueve de dos y medio. Sentémonos a pensar. Es cierto, se debe admitir. Es cierto, se debe admitir. El mundo está lleno de maldad. Pero al estudiar la situación, entraremos en razón. Y ya verás. Y ya verás. Cuando descanses te hablaré, de un algo extraño. Y vida mía te diré, de un algo extraño. Cuando descanses te hablaré, de un algo extraño. Y vida mía te diré, mi desengaño. Cuando descanses te hablaré, de un algo extraño. Y vida mía te diré, mi desengaño. Y vida mía te diré, mi desengaño. Yo, 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 yo creo que voy, solito estar. Cuando me muera, mi desengaño. Cuando me muera, he sido el incomprendido. Ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy. Mi tuki, pero yo, 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 yo solo estaré. Y juraré que cuando muera, Aún así con mis presaños Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Mi brazo es la que me tocó Todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Ya sin ti Yo, yo, yo Pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, aún así con mis presaños Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Para la época no me comprenden a mí Si yo soy un negrito Chévere Feta negra Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Tu negra suerte es la que me tocó Que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, 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 nada soy Yo no fui nada, nada, nada soy Y tú te iba aquí limpi para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Y juraré Que cuando muera Belén, que aún así con mis presaños Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Comprendido Yo soy malo el incomprendido Escucha Yo soy malo el incompleto Can't lose the love that we once had Trying to let's get it back All we need is time to see us through It's not a problem Separate us No You're the daytime of my life You're the moon that shines my night Let's not break up No I try my best to please your every dream Let's not break up Let's make up Without you I'll never laugh a fantasy I will never see The sunlight above me Is it true that you don't love me? Can't lose the love that we once had Let's try and let's get it back Let's try and let's get it back All we need is time to see us through Let's not have problem Separate us No You're the daytime of my life You're the moon that shines my night Let's not break up I'll try my best to please your every dream Let's not break up Let's make up Without you Live a life of fantasy I will never see I will never see The sunlight above me Is it true that you don't love me? Since you've been gone Things ain't right I've spent long and sleep this night Wondering Wondering If you'll never come back to me Can't you see? I still love you You know that I can't feel it now I still love you Is it true that you don't love me? Is it true that you don't love me? I hope that justice is so Is it true that you don't love me? Why should we make it to the sand? Is it true that you don't love me? I throw away the book instead we hang Is it true that you don't love me? Circle away You should go away Is it true that you don't love me? Darling, I want you to stay Is it true that you don't love me? Throw our love away Is it true that you don't love me? Is it true that you don't love me? Is it true that you don't love me? DJ Oscar El 9 de 2 y medio El 9 de 2 y medio Regresa un hombre en silencio En su trabajo cansado Su paso no lleva prisa Su sombra nunca lo alcanza No espera el barrio de siempre Con el farol en la esquina Con la basura y enfrente El ruido de la cantina Pablo Pueblo Llega hasta el saguano oscuro Y vuelve a ver las paredes Con las viejas papeletas Que prometían futuros En líderes politiqueras Y en su cara se dibuja La decepción de la espera Pablo Pueblo Hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre Del callejón y la pena Pablo Pueblo Su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa Su sombra nunca lo alcanza Llega al patio Pensativo y cabizbajo Con su silencio de pobre Con los gritos por abajo La ropa ya en los balcones El viento la va secando Escucha un trueno en el cielo Tiempo de lluvia Tiempo de lluvia avisando De la miseria y del hambre Del callejón y la pena Pablo Pueblo Su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa Su sombra nunca lo alcanza Pablo Pueblo Pablo Pueblo Pablo Pueblo Pablo hermano Trabajo hasta jubilarse Y nunca sobraron chavos Pablo Pueblo Pablo hermano Votando en las elecciones Pa' después comerse un clavo Pablo Pueblo Pablo hermano Ay Pablo Pueblo Ay Pablo hermano Colocándote merma Tras merma Otente cual marejada Fue su amor La playa de mi cariño La razón En mi fue tan dolorosa Que es mi vida Llorar por aquella triste despedida Parejada feliz Vuelve y pasa por mi Aun yo digo que si Que todavía pienso en ti El vértigo que mi alma provocó Su íntimo sacudió Su íntimo sacudió en mi corazón Traté de evitar su rápida partida Su amor que sigue lejano de mi vida Parejada feliz Vuelve y pasa por mi Vuelve y pasa por mi Aún yo digo que si Que todavía pienso en ti Marejada feliz, vuelve y pasa por mí Aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti Quisiera la marejada, la playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada, soy osando como un niño Sin ella no estoy en nada, soy como el árbol que espera Que una lluvia pasajera, le devuelva su belleza Quisiera la marejada, la playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada, soy osando como un niño Su pelo color del sol y sus ojos azul del mar Son dos cosas que en la vida yo nunca podré olvidar Quisiera la marejada, la playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada, soy osando como un niño Ahora mi vida es el mar, vivo contando las olas Y así me pasan las horas, y vuelva a llegar la aurora Quisiera la marejada, la playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada, soy osando como un niño Desde el Junquito hasta Buenos Aires DJ Oscar, el nueve de dos y medio Un día nada tenía que hacer Me dije ponte a escribir Una canción donde pueda expresar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero Para que la cante Con mucha pimienta Y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir No pueden decir Buen rumbero Por eso yo necesito Buen rumbero Yo te invito pa' que goce José abuelito, que lo que tú quieras Pero no, no, no me rompa Por eso yo necesito Un buen rumbero Porque si nunca estás viendo esa linda Ahí te voy a colocarte primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno, rumbero Bueno, ven, ven Ven, que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar a Mauricio Mira que con el piano y sin él Tremendo caballero Dale guaya Osquillo Yo le digo a mi gente Que están gozando Que lo que está lebrón Me está tocando Algo sencillo Algo movido Y bueno que está Baila conmigo Que le doble Que le doble Que le doble Porque bueno que está Cogemos clave al ritmo De clave Lo que está lebrón Tiene la llave Invitación al son montuno Levántate en él Y ponte duro Que jala Que jala Amigo aguantó Que son montuno Lo traigo yo Salsa y control Salsa y control Que son montuno Lo traigo yo Salsa y control Salsa y control Te poneto rico Que el puerto rico Le llama sabor Salsa y control Salsa y control Salsa y control Sabor con salsa Salsa y control ¿Qué huevo en salsa? Oye mi sabor Oye mi sabor Oye mi sabor Hombre con sal Salsa y control Salsa y control Salsa y control Salsa y control Pues con montuno ¡Ay, papá! ¡Gózatelo! ¡Ay, papá! ¡Gózatelo! Oye, mi mamá que tú quieres, yo te lo voy a comprar Un carrito de traseo, te lo quiero regalar Esas cosas que tú quieres, yo no las puedo entender Adicto tu carrellito, te lo voy a contrasear ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, mi mamá que tú quieres, yo te lo voy a comprar Un carrito de traseo, te lo quiero regalar Esas cosas que tú quieres, yo no las puedo entender Adicto tu carrellito, te lo voy a contrasear Te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Esas cosas que tú quieres vivir, te lo voy a regalar No conozco tus capricios, te lo voy a regalar Si me perdón, te voy a regalar Te lo voy a regalar Un carrito de traseo, te lo voy a regalar Ahí, para que arranquese Te lo voy a regalar Claro que sí, claro que sí, claro que sí Te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Te lo voy a regalar Ahí, agarra el quimpa y tu bebé Te lo voy a regalar Y la coca también ¿Se escucha? Vaya loco Ha nacido una palabra En el África lejana Roberto fue el creador De este refrán El hombre que no es muy fuerte Que se cae y no se para Lleva por nombre el refrán Guasasa, guasasa Lleva por nombre el refrán Guasasa, guasasa Ha nacido una palabra En el África lejana Que como es que se llama Guasasa, guasasa Que como es que se llama Guasasa, guasasa Hay que refrán caballero Guasasa, guasasa Hay ya lo sabe el mundo entero Guasasa, guasasa Hay guasasa, sasa, sasa, saranza Guasasa, guasasa Pero si tú te caes Y no te paras te llaman Guasasa, guasasa Este refrán es el África Guasasa, guasasa Que tú rebala por aquí Te caes por allá Guasasa, guasasa Eh, guasase Ya te burrata Guasasa, guasasa Guasasa Guasas Guasasa Guasas Guasas gracias Guasasa Guasas Quavo Noche como bosque lobo, lluvia fría Noche como bosque lobo, lluvia fría ¿Quién lo iba a decir? Que sería una noche así ¿Para qué tú ibas a elegir? Pa' darme tu despedida Ah, la, 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 la Noche como bosque lobo, lluvia fría Noche como bosque lobo, lluvia fría Tengo que seguir habitando por ahí Alejándome de ti Qué triste la noche mía Tengo que seguir habitando por ahí Alejándome de ti Qué triste la noche mía Noche como bosque lobo y un poquito de agua fría Noche como bosque lobo y un poco de lluvia fría Yo traía tremendo casco, tremendo cerebro pa' ti esta noche Pero me tiraste un baño de agua fría Noche como bosque lobo y un poco de lluvia fría Yo tengo una negra que me da lo que yo quiera Más de lo que me daría Noche como bosque lobo y un poco de lluvia fría Pero vayan, vayan, eh, eh Pero vayan, vayan, caminando pa' la vía Noche como bosque lobo y un poco de lluvia fría De noche A cara Tormenta ¡La, la, 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 la Lalo, a la, 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 la?! ¿Qué te hace? Noche 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 como bosque lobo y un poco de lluvia fría Apaga la bombilla esta noche de pasión Prepárame la morcilla camino y prende el fogón Noche oscura de agonía Una noche como la que yo pasé Amargándome la vida Loche oscura, que agonía Yo no soy el mismo negrito de antes Que hacía mucho derroche de energía Loche oscura, que agonía Mala, 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 mala noche Qué mala noche la mía Loche oscura, que agonía Yo pensaba que tú eras tremenda mujer Pero a mí no me servía Loche oscura, que agonía Cuando yo te llamo, te entretienes en la sala Viendo la novela del mediodía Loche oscura, que agonía Mala, 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 mala noche Loche oscura, que agonía Loche oscura, que agonía Cuando en la vida Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento Piensa que todo es posible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman el invencible Con sangre nueva, indestructible Aunque no tengo guille de superman Métame mano y ya verás Con sangre nueva, indestructible 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 Que agonía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.